Hey muchachos, este video está patrocinado por Urban Collection, parce Les voy a dejar aquí la página de Instagram en la descripción del video para que vayan a seguirlos No se van a arrepentir, parce, vean los zapatos increíbles que tienen Tienen camisas, tienen gorras, tienen chaquetas, tienen chanclas, tienen de todo, papi Para que vayan a pillarlos, marica, los zapatos más exóticos que ustedes van a poder ver Tienen página también, así que vayan a seguirlos en este momento Y que empiece el video, parce ¡Ay, paputa! Hola muchachos, ¿cómo están? Llegó Tutos 2 Llegó, llegué, Tutos Bilu, ¿cómo están? ¡Hola! Llegó el jodido, el jodido Bro, ¿qué opinas de que tu novio es una youtuber? Ya sí somos novios ¿Sí? Éramos novios ¿Ahora somos novios, en serio? Sí ¿Y cuándo, o sea, qué me quedó la fecha? ¿Qué? Hoy, 16 ¿Hay como venga? No, es que me lo pidió viendo vacas Estaba viendo vacas y fue el mejor momento O sea, estaban viendo vacas en un postre Estabas viendo vacas en un postre No, bueno, ya, fuimos a... ¡Ay, con los rayos! Eso es un TikTok, weón Yo quiero ir allá, bro En Chimba Muy lindo, paro, muy chimba Yo quiero montarme en eso, bro Yo se lo voy a montar, pero... Vimos una vieja Una vieja, que buena Yo pensé que esa pirata se había desmayado La tiraron pa' Y yo como dos vueltas Y bajo Pero cuando bajo Tenía los ojos cerrados Y estaba diciendo es que... Y madre, yo pensé que esa pirata se desmayó ahí Y yo le estaba diciendo, ay, con orrea, ¿qué le pasaba a la pelada? Porque era así, y yo a mi marica, se murió con orrea. Ay, con orrea. Y él le era diciéndole, es que esa pelada se estaba desmayando. Y yo, no, está parchadita. Y la viejera, es que... Sí, marica, no sé si nada, es... Y lo por eso, a penas de abajo, a penas de abajo, a penas de abajo, no estaba contenta, es que, uy, mire. Pero es chifa, eso era chifa. Yo una vez en Cali me monté a uno así parecido, pero era más pequeñito, y no, que esa mierda es el culo de grande. Sí, el arco, es grande. Es grande, es como un peli. ¡Hue puta! ¿Verdad, cómo que te perdió el celular, weón? ¿Te te perdió o te lo robaron? No, se me cayó. O sea, es que yo lo llevaba, no pareció, es que lo que yo le estaba diciendo, o sea, yo no entiendo cómo se cayó, porque es... Una chaqueta que tiene un bolsillo acá, de esos bolsillos, y se mete el celular ahí, ya, yo lo metí ahí, y me bajé de la moto y no estaba... ¿Está te siguió derecho, weón? ¿No estaba roto? No estaba roto. Marica, yo no entiendo ese celular, como se cayó, weón, y se me perdió, y lo... Le mide 19 centímetros. Juanes, ¿cuánto le mide el pene? ¿Cuánto crees que me mide? O sea, ¿cuánto se me mide? Es que usted es caleño, entonces, no sé, puede que lo tenga grande. Digo que 16. 17. 17. Mucha de los Juanes también tiene un buen pene, pues no se lo he visto. Pero es que lo que pasa con mi pene es que es así... Ah, normal. Entonces, es como tirado hacia la izquierda. Normal. No, el suyo es como... No, el suyo es como hacia abajo. Como así, pero... Es como un gancho. Es como un gancho. Sí. 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 Y cuando yo estoy... Me entiendes, me iba a decir algo. Que no puedo decir. Y cuando yo estoy como... Como... Arrodillada. Se me arreca en la cancha así. Cuando estoy arrodillada, me toca como que hacer esta misión, como... ¿Entiendes? O sea, me toca como que... Me toca como meterse así. Como que abrir la boca y... Como preparar la garganta. Como... ¿Un garfio? Sí, así es. Uy. Pero, normalmente los que lo tienen así, de ese tamaño, es así. Pero, o sea, es así. Pues no, obviamente así. Es como, así, mira. Este es el pene. Es como así, un poquitico así. O sea, que si fuera más recto, sería de 20 centímetros. Pues, no. Ah, sí, sí. Si fuera recto, sería más grande. Sería más grande. Uy, pues. Eso ya es verdad. Porque no se pone... Cuando uno se quiebra un dedo, ven que ponen dos. Ay, sí. Me va a poner dos palitos. Dos palitos de palitos. Para que le pongan... Dos palitos de palitos y me los pongo en el chingo así. Ay, aguanta. Uy, qué sé. Uy, pero sé. Qué caro esa. Uy, mono. Rea. Y, güey, puta, filtro de Snapchat, güeyón. Ajá, era de Movimaker. No sé por qué decía que llamaba a mi hija. Porque... Es que miren, eso es una muy buena historia. Les voy a contar, muchachos, en premisa, lo que sucedió. Yo, a esa edad, yo quería ser youtuber, ¿cierto? Sí, me di cuenta. Entonces, sucede y acontece que cuando yo empecé a ser youtuber, pues yo normal grababa y yo tenía una camarita normal. Pues yo grababa y editaba y lo subía así como todo niño que quiere ser. Entonces, a mí en el colegio me empezaron a hacer bullying y me... Esos pirados de hijo de puta me comentaban en los videos y es que, qué pena. O como... Qué bueno, rea. O como a María José tan desatinada, chimbada, así. Entonces, yo era muy gordita en ese entonces, muchachos. Y sucede y acontece que en perfiles falsos que me tenía, pues, niñas del colegio que me tenía en la mala me ponían gorda o gordijo de puta marrana, chimbada, así. Pero a mí, pues, obviamente eso me dolía, pero yo quería seguir siendo youtuber. Una vez mis tías vieron eso y llegaron y le dijeron a mi mamá, es que, mire, su hija está haciendo eso y la están tratando súper mal en redes, que yo no sé qué, que yo no sé qué, qué es eso. Y a mi mamá vio los comentarios, obviamente, pues, las mamás que lo quieren a uno, no como la mamá de Jay. ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Se pasó! Las mamás que no lo abandonan a uno. ¡Ey, no! ¡Ey, tutos, Val, Vilu! ¡Vilu! ¡Vilu! ¿Qué estás pasando? Entonces, mi mamá me llegó y me entró al computador y yo no sé cómo putas doña Claudia descubrió cómo eliminar videos de YouTube y me eliminó todo. Entonces, después, yo creí otro canal y le puse Mia Vlogs y por eso tenía esos hijueputas filtros, para que la gente no supiera que era yo y por eso yo trataba de hablar como en español. Y por eso te ponías esas gafas. ¡Oye, marica! Ya me importó un culo. Es que te paraste, tutos, Vilu. Me dijeron que es que vos te ibas a un café internet a hacer los videos porque no te dejaba tu mamá. Sí. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Qué colorrea! ¡Sí! ¡Uy, no! ¡Hola, Niquel! ¿Sabes yo qué hacía cuando yo también era chico? Obviamente, yo también cuando era chiquito también quería ser youtuber y yo me acuerdo que yo lo que mantenía haciendo era puros videos de diciendo que voy a hacer una serie de Minecraft y nunca la hacía porque no tenía PC, pero igual yo decía que iba a hacer una hijueputa serie de Minecraft, tenía como 20 videos haciendo esa marica. Y no, que sí, marica, literal. Yo creo que todos hicimos eso cuando yo también tengo un video de tutorial de cómo descargar Minecraft no premios. ¿Cómo descargar el launcher Benny? Sí, ese, ese. Mi mamá. Ey, ¿de qué te reís? Estoy escuchando a ver. ¿De qué se ríen si ya todos aquí somos youtubers? Sí, es verdad. Qué ganas real. Es que Tutos Bilu era la que enseñaba tutorial. Ah, tú eras dos tipos de diferentes. Uy, uy, uy. Tutos Bilu era la que... Uy, Neda, tengo un moco pero me da miedo que me pase lo de Elita. Hago un bote carnero. ¿Cómo es eso? Maldito. Es que la vallena pataleada. Ese, ese clip de Elita. Sí, hue puta mojo. Hue puta. Vean, nosotros hemos visto ese clip muchas veces y somos como, marica, uno como putas no se da cuenta. Como no se da cuenta. Oye, se están colgando hue puta mojada. Oye, uno no, ¿cómo no va a sentir eso todo pegaboso ahí? Ay, qué color real. ¿Cuándo ha salido esa marica? Eso qué. Yo en eso ni sabía manejar, ¿sabes qué? En ese momento, esa moto la estaba bajando en neutra. De buena, de buena. Ahí la estaba bajando en neutra. No, pero no sé si me puso la cara. Y para para posar, güey. Mira la cara de malo, güey. Uy, no, marica, qué vergüenza, güey. Ese video es como de así, no sé. Mira, cuando yo vi ese video, me dio mera pena, güey. Qué color real. Velo, 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 como mira, velo, como mira. Uy, padre. Me lo ha ido conmigo. Uy, tú de puta, mira, güey. Ey, dinero, ¿só qué, güey? Uy, no, marina, qué pena, güey. Ay, para qué rico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!